bienvenidos a uno de 10 compañeros acompañan el agricultor en este video te presento es bueno poner un motor mas grande a mi tractor bueno vamos a hacer un tractor for 5000 de ejemplo y un video que encontre en youtube el video completo se los voy a dejar en los comentarios no me gusta robar contenido solamente pues les voy a dejar el video para que ustedes vayan a verlo y comenten y pues le dan like de mi parte pues bueno les voy a dar un poquito de ejemplo por si no me entienden ya que van a hacer un motor mas grande como no te entiendo yo se que lo estoy explicando bien claramente con la voz clara pero bueno les voy a dar un ejemplo con trocas supongamos tu tienes una troca una pues supongamos una Chevrolet del 93 y le quieres poner un motor que no trae por ejemplo esas trocas del 93 Chevrolet traen el 57TBI en los 8 cilindros supongamos que trae ese 57TBI y tu le quieres poner el 57V y se lo pones a eso se le llama SWAP si se le dice creo que la pronunciacion es poquito diferente pero mas o menos asi se pronuncia lo que quiere decir poner un motor mas grande un motor mas chico ponerle pues el simple caso de cambiar el motor osea si le cambias el mismo motor pues no va a ser un SWAP el chiste es que la tienes que cambiar de motor diferente se puede decir que si tu troca tenia el 57TBI le vas a poner el 57V pues si ahi ya se le puede decir el WAP porque son diferentes motores el que el tenia el que le vas a poner bueno ahora si iniciamos con el video bueno mas compañeros aqui tenemos lo que viene siendo el video vamos a verlo no voy a poner el video completo completo porque pues miren aqui como ven ya saben que los force 5000 son 4 cilindros pues 4 cilindros bomba de inyeccion pues de 4 entradas obviamente ya hice un video de como saber cuantos cilindros traen los tractores con solamente ver la bomba de inyeccion y le van a poner pues la bomba de inyeccion mas grande esto aqui quiere decir que no le pueden poner una bomba de inyeccion de 6 salidas y un motor de 4 cilindros no se puede tiene que ser acorde a lo que viene siendo cilindros y salidas de diesel en la bomba de inyeccion bueno ahora si sigamos viendo el video un poderoso force 5000 miren un bonito tractor lo van a dejar muy modernizado miren este es el motor no son 4 cilindros pues el que traen puede 70 caballos de fuerza 4 cilindros sin turbo estos tractores son aspiración natural bueno sigamos aqui le van a hacer la reconstruccion van a quitar ese bloque ya se lo van a ayudar o que vamos a estar viendo parte por parte por parte segundo por bueno a ver esto que diga bueno si de cambios de motor de tu tractor pones un motor mas grande pues si te va a dar mas potencia la barra de tiro y tal vez poquito mas en la toma de fuerza pero no te va a dar mas kilos en el levante hidráulico porque porque simplemente estas poniendo mas potencia en el motor mas no mas capacidad en el levante asi que vas a tener mas caballos pero la misma capacidad de levante supongamos si puede una tonelada 500 la vas a seguir podiendo aunque tenga 140 caballos con ese motor que le pusieron de 6 cilindros con turbo asi que el puro motor no te va a dar mas fuerza en el levante hidráulico solamente fuerza en la barra de tiro y tal vez un poco en la toma de fuerza bueno sigamos esa pequeña explicación la queria saber aqui si le van a cambiar el levante hidráulico le van a poner un poquito mas de fuerza y una transmision y todos los 100 deje donde se agarran las llantas le van a cambiar algunas cosas miren siempre estos tractores estan pero sin llantas sin nada sin el puro motor transmision diferencial se ven bien curiosos la verdad ya que son como sin chasis solamente eso se agarra todo el tractor y esta muy bien amado para no tener chasis y se agarra eso es que estan muy bien armados bueno aqui tenemos prensa y todo eso no les voy a decir parte por parte de video asi que lo voy a adelantar bueno aqui ya vemos el motor de 6 cilindros ya lo estan preparando para ponerselo pero performance ford miren ya tiene su bomba de inyección de 6 cilindros tambien es mini mech y les voy a decir algo si quieren ponerle un motor mas grande a su tractor procuren ponerle un motor que sea de la misma marca por ejemplo si tu vas a modificar digamos un 6600 y le quieres poner 6 cilindros pues ponle un motor de un TW20 para que pues sea de la misma marca me entienden no le vas a poner un motor de yondir no se si se puede hacer eso la verdad con un tractor de marca ford y un motor de yondir no estoy muy seguro o al reves tambien no tengo el dato muy seguro pero es mejor pues ponerles que el motor y el tractor colinden se hacen de la misma marca me entienden miren el Ford 5000 quedo pero bonito lucecitas miren quedo muy bonito el tractor y miren les quiero decir algo se le tuvo que agregar un poquito mas a lo que viene siendo el cofre ya que el motor de 6 cilindros pues tiene 2 pistones mas y ocupa mas espacio por eso es que se le tuvo que hacer un pequeño agarre y miren es un cuadrito mas o menos los 2 pistones ocupan mas o menos ese espacio o realmente un poco un poquito mas pero si alcanzo a abarcar lo que viene siendo la tapa donde dice pues el Ford 5000 bueno sigamos viendo lo hicieron en hidráulico miren quedo pero bonito el tractor miren esto si pues que tiene que ver con el motor pues lo voy a mencionar le pusieron mas cajas de válvulas le pusieron como contando son como 3 válvulas hidráulicas con 2 entradas y el levante hidráulico como les digo ellos si lo modificaron y ahora el tractor completamente va a poder mas de lo que podía si podía una tonelada 500 ahora va a poder unas 2 toneladas si tenia 70 caballos ahora va a tener como 130 mas o menos porque le pusieron un motor mas mucho mas grande y para decirles que motor lo pusieron creo que tengo la imagen a continuación les pongo la imagen mas o menos me parece que le pusieron a este motor es de 6 cilindros pero el que le pusieron en el video era con turbo y este no estos los traen los aqui según bueno el TW5 el TW5 si el TW15 tambien y todos estos tractores pero si lo traen con turbo algunos es como aqui lo venden un motor separado porque tu se lo pongas de swap a tu tractor para que tenga mas caballos y bueno ya para concluir con este video es bueno poner un motor mas grande a tu tractor se puede decir que si simplemente pues que como les dije anteriormente el tractor y el motor sean de la misma marca para no tener tanto problema aunque tambien si sabes y eres muy bueno como se puede decir mecanico para hacer este tipo de cosas este tipo de cosas necesitan paciencia inteligencia y saber lo que estas haciendo si porque porque ya dije inteligencia y saber lo que estas haciendo ya que no estas haciendo cualquier cosa estas cambiando el motor no estas cambiando cita no estas cambiando nada estas cambiando un motor entero y asi que tienes que tener mucho cuidado poner bien las conexiones y todo pues se puede decir en un tractor es mas facil ya que el motor esta en la intemperie y en una troca asi esta mas dificil hay que quitar mas cosas y todo asi que en conclusión les digo si van a meterle un swap a su tractor procurenlo meter que las marcas colinen y pues si conocen una persona que si sepa mas de mecanica que yo pues puede poner lo que viene siendo un tractor Ford un motor Perkins pues le pueden preguntar a una persona que sepa yo en este caso ya nada mas fue lo que puedo mencionar porque no quiero pues decir mentiras me gusta decir las cosas con verdad y si no se pues no se los digo o si no trato de explicarles mas o menos como yo entiendo asi que aqui ya nada mas para terminar espero que les haya gustado este video adios